El alcohol de la cerveza se sube a tu cabeza Corres espitada por toda la calzada Camión de la basura te abraja en territura La rueda de un coche que abraja esta noche Perisito y roja, espera Pericoja Perisito y roja, espera Pericoja Perisito y roja, espera Pericoja Eres hindo y roja, espera que te coja Eres hindo y roja, espera que te coja Pericoja Pericoja